Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer flor de pascua. La flor está realizada con ganchillo y sujeta una base. El tamaño de la planta es alrededor de 16 centímetros. Está compuesta de varias hojas de diferentes tamaños y diferentes formas. Esta es la segunda parte de cómo hacer flor de pascua. Hoy vamos a ver cómo hacer hojas más grandes y cómo formar la planta. Formamos el primer punto y hacemos 17 puntos de cadeneta. 17 puntos de cadeneta, colocamos el alambre. Vamos a empezar por un punto alto, así que echamos una hebra al ganchillo y el punto alto hacemos en la cuarta cadeneta contando desde el ganchillo. Un punto alto. Ahora un punto doble alto. Un aumento de triple puntos altos. Así que echamos 3 hebras al ganchillo y en el siguiente punto empezamos a hacer un punto triple alto. Y hacemos otro punto triple alto en el mismo sitio que el anterior. Ahora otro triple punto alto pero en el siguiente punto. 1 punto alto. Ahora vamos a hacer un aumento de 1 punto triple alto y 1 punto doble alto. Así que primero hacemos 1 punto triple alto. Hacemos 1 punto de cadeneta y 1 punto deslizado en el último punto alto. Y ahora un punto doble alto en el mismo sitio donde el último punto triple alto. 1 punto alto en el siguiente punto. 1 punto doble alto en el siguiente punto. 1 punto doble alto en el siguiente punto. 1 punto doble alto en el siguiente punto. Ahora, dos puntos altos. Nos queda el último punto. Terminamos igual que las hojas anteriores. Primero, un punto medio alto, un punto bajo en el mismo punto, dos puntos de cadeneta, colocamos el alambre y pasamos al otro lado. Y aquí hacemos un punto bajo. Un punto medio alto en el mismo sitio. Dos puntos altos en el punto siguiente. Un punto alto y otro punto alto en el punto siguiente. Ahora, cuatro puntos doble altos, también en puntos diferentes. Un aumento de doble puntos altos. Hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Un punto doble alto. Otro punto doble alto en el siguiente punto. Otro punto doble alto en el siguiente punto. Y ahora, un punto triple alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto. Un punto triple alto en el punto siguiente. Un punto triple alto en el punto siguiente. Un punto alto en el pequeño punto grande en el mismo sitio donde el último punto punto norte. Un punto doble alto en el mismo sitio donde el último punto delgado en el mismo sitio donde el último punto sage World Market. tres puntos de cadeneta un punto deslizado donde el último punto alto y por el otro lado un punto de cadeneta cortamos el hilo un poco largo cerramos el punto y envolvemos el alambre de estas hojas tenemos que hacer cuatro iguales con alambre de 30 centímetros y ocho con alambre de 26 centímetros para hacer las flores hacemos seis grupos de cuatro bolitas cada uno y cada grupo tiene tres bolitas sujetas a un alambre de ocho centímetros y una bolita está sujeta alambre de 16 centímetros juntamos las cuatro bolitas y las enrollamos como dos centímetros con cinta de floristería aquí ya tengo todo el material preparado ahora vamos a formar la planta vamos a empezar por las flores un poquito más abajo colocamos la hoja las hojas más pequeñitas y envolvemos y envolvemos bajamos un poquito como un centímetro y colocamos otro tamaño de las hojas con el alambre más corto y 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 Otro poquito, también como un centímetro. Colocamos la misma hoja pero con alambre más largo. Aquí, ya en esta altura, vamos a añadir el palillo. Lo metemos dentro y sujetamos un poquito con la cinta, bajamos como un centímetro y colocamos las últimas hojas en color rojo. Y ahora, como a un centímetro más abajo. Colocamos hojas verdes, pero estas vamos a colocar primero tres en la misma altura y luego otras tres un poquito más abajo. Y ahora, vamos a poner el palillo. Ahora, de las más grandes, con el alambre más corto, también primero colocamos, en este caso, primero colocamos dos, como tenemos ocho hojas, vamos a colocar dos en la misma altura. Luego bajamos un poquito y colocamos otras dos. Otro poquito más abajo, otras dos. Vamos. Vamos. Y nos quedan las últimas cuatro. Vamos. 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 Vamos.